Y en Doctor en Casa estoy junto a Erwin Flores, veterinario que nos acompaña. Gracias Erwin por estar hoy día con nosotros en el programa. Gracias a usted por la invitación. En un programa, obviamente, hoy día con un sentido bastante especial, que es hablar del coronavirus, pero hoy día desde las mascotas, de los animales, más aún cuando algunas personas hoy día temen, ¿no es cierto?, porque sus mascotas estén contagiadas y eventualmente ese es un vector de contagio, incluso para su familia. Y hoy día, desde tu experiencia y como profesional, queremos que nos aclare justamente todos estos puntos. Sí, creo que es una preocupación súper legítima porque se trata finalmente de animales vivos, ¿verdad?, o sea, de seres vivos. Y si bien la preocupación es legítima, está infundada. Hubo un caso en China directamente al principio, donde se encontró un animal que no fue diagnosticado con la enfermedad, solamente encontraron virus en la saliva y en las secreciones nasales. Exacto. Se hizo el seguimiento por todo el tiempo prudente que se indicó y el perro no desarrolló la enfermedad y no se encontró en fecas, lo que significa que el animal no desarrolla la enfermedad. Por lo tanto, sería como que encontráramos virus, que los vamos a encontrar, ¿verdad?, porque es una de las antigracias que tiene el coronavirus humano, que se puede mantener vivo en superficie inerte. Exacto. Entonces, por ende, se puede mantener vivo, claro, sobre el pelaje del perro, sobre nuestras manos, sobre un mueble, sobre la cama, ¿verdad?, pero solamente fue esa la eventualidad. El perro no desarrolló la enfermedad. Y hay otro caso que ha alarmado más todavía a la opinión pública, que no sé si ustedes ya supieron, pero falleció un perrito, ¿verdad?, en Hong Kong, si no me equivoco, un pomeranio. Pero ese pomeranio también, al igual que el de China, habían encontrado solamente las secreciones, se le hizo todo el seguimiento, no desarrolló la enfermedad, estuvo la cuarentena, incluso más de 15 días, separado y aislado de todas las personas, excepto de su viña que estaba cruzando la enfermedad. Y claro, pasada la cuarentena, por todo este estrés, tal vez no sabemos en realidad la causa real de muerte, el perro falleció, pero no falleció de coronavirus. No falleció directamente por el virus y por las personas que el virus produce. No tenía 17 años, de hecho. Tenía 17 años. O sea, el perro ya estaba con problemas de salud desde antes. Entonces, todo este cambio de tener que hacer una cuarentena fue lo que provocó la muerte. Pero la verdad es que no hay relación. Ahora, una cosa es que no hagan la enfermedad, no desarrollen la enfermedad que produce el virus, pero otra cosa es que pudiesen ser, así como la mesa o como los artículos que tenemos en la casa, un puente para que otra persona de la casa se pueda contagiar. O sea, ¿existe esa posibilidad, así como nos podemos contagiar porque tomamos algo, un celular, una tablet o algo donde otra persona tuvo contacto y estaba el virus, podría ser también el mismo vector de...? Por eso, o sea, lo sacamos dentro de la categoría de vector, ¿no? Porque obviamente vector es el que va a llevar la enfermedad... Y la va a transmitir a otro, sí. La va a transmitir a otro, incluso teniéndola él dentro, pero... y sin cruzarla. En este caso, se trata justamente del mismo riesgo que existe con una cama. Claro. O con la alfombra. O con el celular o con cualquier artículo donde exista el virus. No representa ningún riesgo en particular. Y eso es lo que quiero que la gente lo entienda bien para que cuando hablemos sobre todo de que se puede transmitir, claro, y por eso soy como insistente en esto, no existe más riesgo en tener un perro o un gato que en tener una mesa en la casa. Pregunta. Entendiendo que en los animales, esto puede estar a nivel de las mucosas, ¿no es cierto? Y los virus requieren un medio cálido, bueno, ideal, celular, para poder reproducirse. Cuando hablamos de algo inerte, y hoy día hay una clasificación incluso si es plástico, si es metal, las horas que puede durar, etcétera, etcétera. Por ser la condición de un animal distinta desde el punto de vista que ofrece un hábitat, comillas, ¿no? Un ecosistema de mejor calidad que una superficie, no sé, de acero. Claro. ¿Podría en ese caso durar más o mantenerse por más tiempo o el virus igual tiene un ciclo de muerte estando en un lugar no...? No hay nada concluyente sobre eso. Se han hecho estudios y no ha aparecido nada que nos apunte a decir que pudiera tener una particularidad en ese sentido. Por el contrario, podríamos decir de repente que tal vez las primeras barreras inmunitarias, ¿no es cierto?, de un ser vivo pudieran hacer que eso se mantenga durante menos tiempo. Ya. Ya, de allí al entender que sin cruzar la enfermedad incluso no aparezcan fecas porque no se da un ambiente propicio para que permanezca. Para que permanezca. Sí. Pregunta con eso. Entendemos entonces que en los animales domésticos no existe la posibilidad de crucer y no actúan como un vector. Eso está claro. Nada. Ya, te quiero llevar ahora a otra área que es el área de los animales salvajes y no es silvestres, ¿no? Desde donde entendemos que pudo haberse originado... Una de la hipótesis. Que es una de la hipótesis, ¿no? Que este virus RNA vendría, ¿no es cierto?, de alguna especie silvestre. Cuéntanos un poquito tu opinión como médico veterinario desde esa vitrina, de esa área. Sí. Fíjate que las teorías son muchas, ya, y de repente uno puede pensar hasta que es un virus extraterrestre. Te pongo en este extremo. A ver, ¿por qué? Póngame en todos los extremos. En este extremo, porque la gente, ¿verdad?, elabora hipótesis que van a seguir siendo totalmente válidas en la medida que no se haga un estudio para declararla una hipótesis nula o una hipótesis que ya sea reputable, ¿no? Entonces, perdón, o cierta. La hipótesis se entiende como una idea de lo que puede ser donde yo tengo que hacer los estudios para después decir, ok, sí, teníamos razón con esto. Con respecto a los animales, eso no se ha hecho. No se han hecho los estudios suficientes y no hay ninguna hipótesis cierta que diga que venga de algún tipo de animal extraterrestre. Por ejemplo, murciélago. Sí, que era el típico que decían. Murciélago este con carita de zorro, ¿no? Claro. El murciélago no es hoy la causa porque los estudios no apuntan para allá. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud ha sido cauta. Una, para no crear pánico. Y segundo, porque los estudios no han llegado a concluir nada aún. Entonces, se entiende de que puede ser una mutación, que es lo que yo más creo. Tú crees que va más por el lado de la mutación. La mente más científica, ¿no es cierto? Creo en una mutación. No quiero pensar en la intervención humana para llegar a hacerlo de manera intencional. Pero de todas maneras, los animales silvestres, en realidad, no te rían como. Y te voy a explicar un poco por qué. Poniendo como ejemplo a los caninos, hablando de todos los caninos, de lobos, ¿verdad? Ya. En este caso, los perros que nosotros conocemos que sabemos que son lobos, lo hemos hablado otras veces también. Sí. Pero, ni siquiera en la clasificación taxonómica, el virus que también tiene clasificación taxonómica para poder decir qué tipo de virus es, ni siquiera en el género están juntos. El coronavirus humano con el coronavirus animal. Correcto. En este caso, podemos separar incluso dos tipos de coronavirus. Uno que afecta a los felinos y otro que afecta a los caninos. ¿Ok? Entonces, la familia es la misma del coronavirus. Coronabilidades, creo que es. ¿Ya? Después de eso viene un género. Y en el género, inmediatamente, ya se separa en humano y animal. ¿Ok? Que sería felino y canino. Correcto. Y después de eso vienen ya las clasificaciones que ya son más formas para personal, pero que dicen C, C, O, D, E, F, C, C, O, D, C. Y esos dos géneros no se interponen. No, no hay forma. De hecho, en un diagrama, que no se lo mandé, por eso se lo mandaba, pero un poco para que la gente lo vea así. Aparece el diagrama, ¿no es cierto?, del coronavirus, que es un alfa coronavirus, el de los animales, y es un beta coronavirus, el de los humanos. De allí solamente la familia es la que los une. Por lo tanto, si tenemos ya separado género y especie, no hay forma de que el virus que afecta a los gatos y a los perros, porque es distinto el de los gatos y de los perros también, para que lo entiendan, los animales, ¿verdad?, uno diría, están más emparentados entre ellos que hay con nosotros. No es así, pero un poco para que la gente lo entienda. El coronavirus del gato produce una enfermedad que se llama peritonitis infecciosa, ¿ok?, que es bastante complicada en los gatitos. La mayoría de las manifestaciones en los animales son gastroentéricas, y en el perro produce la enfermedad del coronavirus, que es una enfermedad gastroentérica propiamente tal, que prácticamente no existe en Chile, ¿ok?, y en los seres humanos principalmente respiratoria. Llega a tener manifestaciones gástricas, pero en personas que ya donde tienen infecciones secundarias, no es una característica del virus. Entonces, es tanta la distancia en clasificación, porque ya no estamos hablando solo de cepa, sino de la clasificación taxonómica, que no hay forma, hasta ahora, ¿verdad?, de que un animal pudiera transmitir la enfermedad o siquiera desarrollar la enfermedad. Y tampoco de vuelta, tampoco el de nosotros para los animales. Importante aclarar eso, fíjate, porque se ha especulado mucho, se habla muchísimo, además con esto también se estigmatiza a una población que tiene costumbres culinarias distintas, dejémoslo, dejémoslo en diferentes, ¿no? Casi hablan como de justicia divina, dicen por ahí. Claro, que terrible. Ahora, quiero volver un poco a nuestros animales. Entendiendo que nuestro perro, por ejemplo, podría aportar esto en la mucosa nasal, como el ejemplo que tú dijiste en China, cuando nosotros aplicamos cuarentena, la cuarentena es, claro, yo me aisilo del resto, me quedo en mi casa, pero tengo que sacar a mi perro, sobre todo si en un departamento, un edificio, para hacer sus necesidades, para que pase, tiene que moverse y todo el cuento, ya lo hemos hablado. Pero pasa mucho esto que los perros también sociabilizan, entonces también el perro que va por la calle se encuentra con el otro, y yo puedo estar lejos de ti, pero mis perros se juntan, están cerca. Es posible que se, te estoy llevando a todas las preguntas que la gente hoy día se hace, y que dice, ¿podría mi perro contagiar, si es portador, hacer que el otro porte y ese perro contagiar a la...? Hasta lo que se sabe hoy, ¿cierto? Porque siempre hay que hablar hasta hoy, la verdad es que esa posibilidad es bien poca. Ya. Porque como no hay una capacidad de replicación, porque no está el huésped necesario. Anecuado para poder, claro. Claro, necesario, para que pueda haber una multiplicación, verdad, viral allí, es bien difícil que ese virus sobrevive, por lo que te decía. Claro. Entonces, las mucosas justamente tienen esa gracia, las secreciones se van saliendo. Exacto. Van eliminando todo lo que potencialmente nos haga mal. Claro. Entonces, obviamente, hay que tomar y extremar las precauciones en todos los sentidos. Una de las gracias, tú lo sabes mejor que yo, verdad, en este caso, el virus es muy lábil frente a los detergentes. Ni siquiera tenemos que usar un virusía específico, pero a los detergentes es muy lábil. Entonces, hay que mantener todo limpio, y a nuestros animales bastante limpios también. Hay que bañar a los animales. Ojalá, siempre teniendo la precaución de que sea un ambiente temperado, y ojalá por un groomer, que son los que saben hacer este trabajo de manera más profesional. Pero yo diría que no está de más evitar que los animales tengan contacto entre ellos. Correcto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque frente a lo que desconocemos es mejor evitarlo. Correcto. Es una prevención, más que nada. Pero no habría por qué pensar de que el perro del vecino, tal vez que tiene el coronavirus, pudiera estar positivo en su mucosa, que lo hayan identificado al virus, y que luego al juntarse con mi perro, pudiera después transmitírmelo. Ahora, eso no quita de que nosotros no tengamos que darle beso a los perros, que lo hemos repetido varias veces, que la gente es porfeada. Buen punto. Absolutamente. Sí, pero hay más riesgo en realidad de darle beso a los perros de llegar y tener un choque anafiláctico, que es una reacción exacerbada, alérgica, que podría producir la muerte. Exacto. Si no vamos a la atención, ¿verdad?, por urgencia, por el tipo de parásitos que pueden tener los perros al coronavirus. O sea, el riesgo de tener contacto directo con los perros radica en el de siempre, en que tenemos que ser higiénicos, ¿verdad?, y respetuosos también de nuestro cuerpo y también del cuerpo del animal, si nosotros también podemos traspasar algunas cosas que él no quiere. Importante, fíjate, Erwin, aclarar todo esto. Gracias por venir hoy a día al programa. Yo creo que son temas que están dando vueltas y sobre todo dan muchas vueltas en redes sociales. Y hoy día, desde Doctor en Casa, lo importante es que usted tenga claro estas materias. Así que ya sabe, el cuidado de usted es viral, es muy importante y también así el de sus mascotas. Gracias por estar hoy día con nosotros. ¿Te puedo agregar algo al final? Mira, es súper importante lo siguiente. Una, la nutrición animal es súper importante para la inmunidad. Ojalá puedan elegir alimentos que sean o hechos en casa o con cocción al vapor. La cocción al vapor hace que la proteína se mantenga mejor calidad y tú sabes que eso es base para la inmunidad. Y una última cosa, esto ya desde la conciencia ciudadana. Creo que hay un error en decir que solamente usen mascarilla las personas que son positivos. Y te lo digo así a ti como médico. Si tenemos esto para que la gente lo vea, hay un contagiado, ¿cierto? Que está diagnosticado. Cuatro que no están diagnosticados. Cinco que están sanos. Estos cuatro que no saben que están diagnosticados están contaminados. Absolutamente. Por lo tanto, creo que todos deberíamos usar mascarilla y ahí se le pide un poco, no siento, responsabilidad de humanidad a la gente que vende estos insumos para que mantengamos los precios como se debe. Así es. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Erwin. Gracias por la invitación. Nosotros seguimos avanzando en Doctora en Casa. Hacemos la pausa y volvemos junto a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!